a los pies del maestro la mayor recompensa el señor mismo descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios y los muertos en cristo resucitarán primero luego los que estemos vivos los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el señor en el aire y así estaremos con el señor para siempre por lo tanto anímense en unos a otros con estas palabras primera de tesalonicenses 4 16 al 18 cuál es la mayor recompensa de aquellos que se refugian bajo las alas de dios yo respondo que obtendremos la mayor recompensa el día que dejemos estos cuerpos de carne y hueso para que duerman en jesús mientras que nuestro espíritu deje el cuerpo para estar presente ante el señor en este estado incorpóreo disfrutaremos una perfecta armonía de espíritu pero recibiremos una recompensa aún mayor cuando el señor venga por segunda vez y nuestros cuerpos se levanten de entre los muertos para formar parte del glorioso reino del rey que ha descendido entonces en nuestra humanidad perfecta veremos el rostro de aquel que amamos y seremos como él entonces vendrá la adopción cuando nuestro cuerpo será redimido para estar en cuerpo alma y espíritu la eternidad en unidad para siempre con el padre el hijo y el espíritu santo nuestro dios trino esta bendición inimaginable es la plena recompensa por confiar bajo las alas de jehová rail en contraל considerado no 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 à